A mí yo pienso que ese no es un delito, porque si estamos en un Nicaragua libre, que decimos nosotros, no hay motivo de que le quiten la vida a una persona. La persona que lo hizo, se vino de allá para acá, mi chaval lo agarró una piedra para defenderse, pero la piedra no la lanzó. Muchas cosas, lo que vivíamos aquí, lo bueno y lo malo, yo siempre lo regañaba, yo siempre lo aconsejaba. Entonces todo eso me va a quedar que ya no lo voy a volver, ya no voy a poder discutir con él. Aquí pues todo el mundo lo alababan de que era una linda persona cuando él estaba bueno. Claro que él tomado, sí, hincaba a la perra, pero él no vivía que a la misma gente no los iba a molestar. Él bueno y sano era una linda persona, no porque sea mi hijo ni porque se haya muerto. Ellos pasaron con la caravana donde nunca en la vida habían pasado por este barrio. Pasaron por el barrio, no por la calle, pasaron por la otra calle. Después que se terminó la caravana, ellos vinieron a buscar, a defender, a ofender, pues, porque otras palabras no. Ellos vinieron a ofender y mi chaval, Jorge Luis Rugama, le contestó, Viva Nicaragua, libre. Yo estaba presente ahí y él le dijo, yo sí te voy a matar y le puso la pistola en el cuello. Sin haber otro motivo porque mi chaval no le dio lugar. Ya de que mi hijo cayó, ya cayó desfaratada la cabeza porque ya mi hijo no movió pero ni un dedo. Él solo andaba con dos personas más, con su hijo de él y otra persona que es el que va de testigo. Ese parece que él, tras que hizo el daño, aquel se corrió con la pistola. Y él corrió y él todavía se vino a sentar a la acera pegado a mi casa. Ahí se vino a quedar el lechor. Él llamó a la autoridad, pero no le pudiera decir si era para que se lo llevaran o que lo fueran a dejar a su casa. No le pudiera decir ahí. Ese día, ¿qué dijeron las autoridades? No, nada. Que él iba a ser procesado, dijeron nuevamente. Y la gente le gritó, ¿qué vas a procesar? Mira el que mató al papá y anda libre en las calles pintando casas. La gente sí le gritaba. Yo como madre, y ver perdido tres personas para mí me ha dolido. Me ha dolido. Y yo le digo a la autoridad, hombre, ya basta. Y al gobierno también. Hombre, él es el que tiene la mejor palabra. Ya basta de tantas cosas, de tantas maldades. Hombre, que ya que nosotros perdimos a las personas, hombre, que los que queden, que los amen como él dice que él ama a la gente. Que él está con el pobre. No, señor. Yo no le miro que nada de eso está para uno. Yo tengo la fe. Que si aquí en la tierra no hay castigo, pues el señor dará la respuesta.